Buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. No sé si este vídeo es una buena noticia o una mala noticia para los jugadores de Hell Let's Loose, pero la verdad es que voy a hacer este vídeo y tú ya tendrás al final que considerar si para ti es una buena o una mala noticia. La verdad es que creo que es la primera vez que Hell Let's Loose podría estar realmente en peligro respecto pues a juego mainbase de muchos jugadores a los cuales le gusta la Segunda Guerra Mundial. Y es que ha aparecido Resolve, este nuevo juego que es un juego basado en, bueno pues, cooperativo en espacio abierto, o sea en un mapa abierto, Hell Let's Loose tiene un mapa de 2,1 x 2,1 aproximadamente y este es de 2,2, entonces realmente pues es un juego muy parecido. Pero no es la única cosa que vas a encontrar en parecido respecto a Hell Let's Loose y es porque este videojuego está hecho por jugadores de Hell Let's Loose, en concreto gente de un clan llamado ODD Company que juega pues en la sección competitiva de Hell Let's Loose. Bueno, realmente no hay mucha, mucha información ni muchos vídeos respecto a este juego. Es más, este vídeo que me pasa me lo pasa, bueno, un creador de Resolve que muchos conoceréis, sobre todo en lo que tiene que ver con Hell Let's Loose Internacional que es Dash Albert. Muchas gracias Dash Albert, seguramente estarás viendo esto y estarás aprendiendo el español, que sé que lo estás aprendiendo. Así que, bueno, la realidad es que no, como digo, no hay muchos vídeos, voy a pasar, os voy a enseñar uno que me ha pasado él, por eso le doy las gracias, pero ahora mismo ni siquiera para él hay acceso a poder jugar el juego, pero sí se va a poder jugar el juego dentro de un mes. ¿En qué se parece a Hell Let's Loose? El motográfico es un Rail Engine 5, que no es el mismo que el de Hell Let's Loose, pero para que os hagáis una idea, está bastante más optimizado de per se el juego. Y vamos a pasar a ver el vídeo. Luego hablaremos de otras cosas, pero primero quiero que veáis el vídeo. Bueno, aunque voy a ir cortando el vídeo, básicamente tenéis que apreciar que evidentemente lo que vienen a ser los mapas se ve todo muchísimo más optimizado, que no va a ser necesario muchísima más máquina para jugar este juego que es Hell Let's Loose, básicamente porque un Rail Engine 5 está bastante mejor optimizado. En su momento no quisieron actualizar los de Hell Let's Loose, es una cagada. Pero bueno, de primera vemos que tienen armas, la FG, la realidad es que sabiendo respecto a las armas que hay en el juego, me parece bien, hay armas guay, pero sinceramente creo, bueno, aquí vemos bastantes, tendríamos los Lee Enfield, Sten, la Thompson, la Brent, la Lewis, bueno, ahí supongo que serán las armas así preconcebidas, pero supongo que irán sacando más. Será lucha por facciones 50 contra 50, pero hay que tenerlo muy claro y lo voy a recalcar y lo recalco. No es un juego Milsim, no es ni va a ser un juego Milsim. Y esto es algo que quieren tener muy claro los desarrolladores y quieren que lo dejemos, los que hacemos vídeos quieren que lo dejemos muy claro y lo repitamos mil veces y es que quieren que sepáis que no va a ser un juego Milsim, por lo cual va a ser un juego más parecido quizás a Battlefield 1, solo que con las facciones un poco más definidas y que sinceramente os voy a dejar alguna imagen que he encontrado por ahí de sus redes de los loadouts, pero no vais a encontrar de todas formas mucho contenido, por eso le doy las gracias de nuevo a Dash Albert por pasarme este vídeo. Pero bueno, como veréis hay armas que jamás habréis visto, que son armas reales pero que jamás habréis visto y que han tenido bastante protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial y no es normal verlas. También decir que se ve muy bien, que por lo que veo en este vídeo y por lo que he visto en otros vídeos va a cambiar bastante las horas de juego, la noche no va a ser día o noche, sino que hay un tránsito, a lo largo de la partida seguramente haya un tránsito, va a haber lluvia, hay bengalas, no sé si... El juego está planteado por alguien que juega a Hell of Luz y no le gusta cómo está yendo Hell of Luz. Más respetable o menos respetable, eso cada uno tiene que valorarlo para sí mismo, pero bajo mi punto de vista me parece que pinta bastante bien. Cierto es que el sonido de las armas es asqueroso, pero bueno, eso son esas cosas que se van poco a poco limando. También hay que decir que claramente, como ya hemos dicho, que no es Milsin, nos vamos a encontrar armas, como puede ser la FG o como puede ser la FG con mira y cosas así, que, pues bueno, si fuera Milsin no deberían estar, pero también están en Hell of Luz, que en fin. Bueno, a lo que vamos. El pensamiento que tú tendrás es, vaya, pues entonces Hell of Luz se va a la mierda. No lo considero así. Tanto después de hablar con Dev y después de ver vídeos y demás, me parece que no peligra Hell of Luz. Me parece que Hell of Luz tiene su sitio porque es mucho más Milsin, pero habrá que ver cómo recoge la comunidad de Hell of Luz este juego. Lo cierto es que si tú te vas a su Discord, te vas a encontrar muchos jugadores que están en Discord. Sabéis que podéis comparar en cuántos discos estáis iguales, pues la mayoría de ellos vienen de Hell of Luz. Así que creo que es un juego que puede ser que perjudique a los base players, pero también creo que va a ser, pues, un pinchazo en el culo para los nuevos devs de Hell of Luz y que posiblemente, pues, saquen cosas antes o mejor o de alguna manera para aplacar este nuevo, por así decirlo, intruso, que aunque tiene muy buena pinta, pues no deja de ser un juego que no es exactamente igual que Hell of Luz. La pregunta es, ¿Hacho, vas a jugar a este juego? Sí, lo voy a jugar porque evidentemente soy libre de jugar el videojuego que quiera, no tengo ningún contrato con nadie, pero yo creo que la variedad está al gusto y me gustaría probarlo porque tiene muy buena pinta. ¿Que creo que vaya a ser mi juego main? No creo. Tanto como Hell of Luz, no creo. Hell of Luz creo que ya tengo 2000 horas y no creo que este juego se vaya a llevar 2000 horas porque no es el tipo de juego que es mi main. De hecho, muchos habréis visto en mis directos que juego a Battlefield 1 y no estoy siempre jugando a Battlefield 1 porque no es un juego que me traiga mucho así como es Hell of Luz. Entonces, ¿tienes miedo de que acabe Hell of Luz con esto? No va a acabar con Hell of Luz, pero sí puede ser que veamos un bajón de jugadores. Habrá que ver cómo responden los devs de Hell of Luz. Pero este juego se ve muy pulido, pensado por alguien que no le ha gustado el desarrollo de Hell of Luz. Y también hay que ir pensando en que tienen que ir sacando cosas nuevas y no ir metiendo hotfix y parchecitos a un juego como Hell of Luz que merecería que ya estuviera bien optimizado y que fuera accesible para ordenadores de gama más bajita que la que necesitas hoy en día, la verdad. Como digo, aproximadamente dentro de un mes saldrá el Kickstarter para que, como ellos dicen, podamos empezar a dar feedbacks, opiniones o que nos gustaría cambiar o mejorar, pero siempre pensando en que no va a ser un juego Milsim como Hell of Luz. Yo, sinceramente, lo que he visto sobre los assaults de armas y demás me parece un poco Battlefield, pero también tengo esa cosilla dentro que digo, joder, quiero probarlo, quiero ver por qué esta gente deja de lado Hell of Luz para meterse en esto. Quiero verlo y seguramente cuando salga tengáis vídeos aquí para probarlo. No sé el precio que va a tener, no sé cuánto va a costar, lo pagaré porque tengo que enseñaros lo que es, pero sinceramente yo personalmente no veo algo que nos vaya a perjudicar al 100% a los jugadores de Hell of Luz, pero sí hay que tener cuidado porque seguramente durante los primeros meses o semanas quizás vais a ver un bajoncillo en los servidores de todo el mundo respecto a este juego. Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Por ahora, como digo, solo os puedo enseñar esto que es a lo que me ha dado acceso, como digo, Devs y Dasalver, pero pinta guay y ellos ya saben que yo estoy ahí para coger la parte hispanohablante, para ir enseñando cosas. Y bueno, respecto a lo demás, quiero saber vuestras opiniones en comentarios de cómo veis estas primeras impresiones, de si le vais a dar una oportunidad, de si creéis que se puede convertir en vuestro juego de cabecera, de si sentís, porque yo también lo he sentido un poquito, que le estamos poniendo los cuernos a Hell of Luz interesándonos por este juego. Pero bueno, quiero saber opiniones y al respecto, espero veros mañana por la tarde que estaré jugando en Hell of Luz. Un abrazo a todos chicos y ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes si os queréis curiosear, pero sobre todo debajo de esas redes tenéis comentarios y podéis simplemente dar vuestra opinión. Muchísimas gracias a todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!